A veces, muchas veces nosotros, porque Dios nos va levantando, va levantando, ahora sí, ya sólo cuento somos Dicen, dicen los hermanos, hermanos sirven, ponen la comida que hacen los integrantes, a mitad la comida comen y la mitad lo dejen allí, mejor que no reciben si no quieren comer Ahora pasan las gaseosas, son la mitad y lo dejan, se van los ingratos, fíjense Sí hermanos Yo he visto eso, pero allá en sus casas que bueno fuera así, no, no hermanos, son mañas los que están aprendiendo, fíjense Sí, dejan sus comidas a mitad, Dios bendiga un siervo de Dios Estoy hablando con unos 21 años atrás, me decía, Catarina, quieres crecer en tu ministerio Amén, decía la Catarina, todo nervioso estaba Tenés que tragar todo lo que te pone enfrente En tu casa mujer pedís gusto, pero en el ministerio no vas a pedir gusto Tenés que comer lo que te pone enfrente, para que vas a ver la gloria de Dios Si no lo haces, te vas de cabeza mujer, vas a terminar patas para arriba, pero si tú vas a hacer lo que te digo, vas a ver la gloria de Dios Aquí me tiene el Señor, aquí me tiene el Señor Y nunca me van a ver con comida en el plato, eso nunca van a ver eso de mí, nunca Eso nunca van a ver de mí, he corrido por todos lados, hasta mis jueces, como que no he visto carne No, no es eso, porque lo estoy haciendo lo que tengo que hacer Sí, hermano Es uno de las claves, muchos músicos, cantantes, siervos de Dios, así hacen Dejan a mitad los platos y se van galgueando las patas, perdón las papas que están allá, haciendo allá afuera Con mosquería encima, lo están tragando, fíjense Y sus comidas lo dejaron en la mesa, que mañosos son A su nombre Díganme los contentos Levanten sus manos los contentos Denle aplauso a los contentos Aleluya Levanten las manos los que ya se enojaron No, no, no hay, no hay, muy bien, entonces voy a seguir todavía Aleluya Dios quiere gente prudente Saber bien en lo que va Y hacer bien en lo que va Sí, hermano Respeten sus directores músicos Respeten Si usted más gordo, más alto que su director Si su director es chiquitito, así, flaquito, chaparrito Pues no importa, ese es tu director, tienes que obedecer